Buenas chicos, aquí estamos otra vez y vamos a explicar las tres formas de hacer la sentadilla, los tres niveles. Nivel más básico, sentadilla en cuarto, quedo ahí, espalda recta y bajo un poquito, ¿vale? Subo y bajo un poquito, eso es. Ahí, segundo nivel, sentadilla a 90 grados, intentando que esté alineado. Ahí, espalda recta, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, eso es. Y tercer nivel, bajo un poquito más, sentadilla profunda, bajo hasta abajo y subo, bajo, subo, bajo, subo. Ahí tenemos los tres niveles, vamos a darle caña, nos vemos.